Muchas gracias. Pues a ver, he venido... Primero vamos a empezar con un cuento. Os voy a contar un cuento y luego os voy a contar una fábrica de cuentos. Una fábrica de cuentos que es real igual que el cuento y esta fábrica está en el mundo entero. Os voy a empezar con la protagonista de nuestro cuento, María. Es esta chica, Salmantina, María Carpio. Trabajaba... Esa foto está tomada en Londres en 2008. Trabajaba en banca, en banca privada, allí en Londres. Y un día, en un viaje a Tanzania, a subir el Kilimanjaro, bajando el Kilimanjaro tuvo un clic. Un clic de estos que siempre tienen los demás. No sé si os habéis fijado, siempre lo tienen los demás. Bueno, pues en este caso era María. Y decidió quedarse. Decidió quedarse en Tanzania para construir el primer colegio para niños Masái de la zona de Arcaria, una zona grande de Masái allí. Y han pasado siete años. Conoció... Le ha pasado de todo. Cosas buenas, cosas malas. Entre ellas, la mejor de todas, fue cuando estaba a punto de tirar la toalla conocer a mi Baku, este Masái con el que se ha casado. Y entre los dos, sí levantaron ese colegio, absolutamente maravilloso, donde hay unos 95 niños. He estado en ese colegio, lo he visto, es maravilloso. Y además hicieron la Fundación Carpio Pérez. En esa fundación fui a visitarles el año pasado y les pregunté, María, ¿qué necesitáis? ¿Cómo os podemos echar una mano? Y es cuando me dijo lo de las viudas Masái. Me dijo Dani, cabras. Necesitamos cabras para las viudas Masái. Yo me quedé. Y me dijo, pues cabras. Y me empezó a contar lo siguiente. Resulta que los Masái practican la poligamia. Es decir, se pueden casar con dos, tres, cuatro mujeres, las que puedan mantener. De modo que cuando muere un Masái puede dejar cuatro y cinco viudas. Muchas de ellas con tres o cuatro hijos. Y la ley Masái promulga que las mujeres no pueden heredar. Es decir, todos los bienes pasan a padres, hermanos, hijos mayores de edad, pero ellas se quedan sin nada. Viven de la comunidad, básicamente. Así que me explicaron María y mi Bacu que con una cabra, una de estas viudas, tiene leche. Obtiene leche que puede vender o puede consumir. Al rato tendrá cabritillos que actúan, digamos, como franquicias. Esta cabra. Con lo cual son más recursos. Al final, con una cabra les estás dando un modo de subsistencia, un principio, para que me entendáis, una pensión. Un sueldo no es café, incluso. Es lo mismo para ellas. Me quedé noqueado con esto, se lo comenté a mi amigo Pablo y decidimos. Mira, ¿por qué no hacemos una colecta? Yo iba a ir para allá. Digo, vamos a hacer una colecta. Vamos a decirselo a nuestros amigos, familiares. Contamos esto mismo en un mail a mucha gente. Pablo por su lado, yo por el mío. Y con la promesa de que yo estaría allí, tres semanas después, y yo soy fotógrafo, y bueno, me digo, bueno, pues vamos a documentar todo y luego os lo enseñamos cómo ha ido. Así que me fui para allá. Me fui a Tanzania. Cuando llego al Boma, el Boma es la aldea más ahí, pues la que estáis imaginando, ¿no? Las casitas y tal. Y ahí estaban todas las cabras. El reto era conseguir 100 cabras. Esto es lo que pusimos en el mail. Cuando llegamos había 120 cabras. Yo no tenía ni idea porque había estado dos semanas por África, no sabía lo que había pasado. Y María cuando llegué ahí me dijo, hay 118 cabras y hay 11 burros. Los burros los utilizan para la leña también. Ir de un sitio a otro. Así que, bueno, se trata de que toda esta gente que puso su granito de arena, yo lo que quería con ese vídeo que os voy a poner ahora, es que vieran dónde ha ido su granito de arena. Es muy importante cerrar ese círculo, ¿no? Si alguien ayuda, por lo menos que sepa dónde, cómo y a quién. Y, bueno, esto es lo que pasó aquel día. Luces, por favor. ¿Y aquí estamos triturubauditando? Bueno, ahora es cuando eligen, ¿por edad o cómo lo hacen? Tiene que despegar el comité. Pero estamos llegando al siguiente pueblo. María. Bueno, pues chicos, cada una de estas cabras ha sido cosa vuestra. Ahora tienen leche, tienen futuras crías, tienen algo que vender, algo que comer, algo que producir. Y por eso están tan contentas, se nos ponen de gala y vienen a saludar y a cantar de pura alegría. La que hemos liado, Pablito. 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 Hace cinco años, acabamos de venir de Marruecos. Estuvimos allí, además, repartiendo cosas en colegios y buscamos y no encontramos ninguna plataforma que hiciera esto. Así que la creamos. Y ahí es donde nace la fábrica de cuentos que os decía antes, se llama TripDrop. TripDrop. Todo el mundo quiere ayudar, pero le falta la información, bueno, de eso se trata. TripDrop es una plataforma digital en la que publicamos las necesidades de colectivos en el mundo. Colegios, orfanatos, tribus, hospitales, dispensarios, son necesidades no monetarias. No vale publicar dinero. ¿Para qué quieres el dinero? ¿Para ladrillos, para comida? Que la lleven. Pero dinero no. Y hacemos esto para que los viajeros lo entreguen personalmente. Es decir, antes de un viaje, consulto la web, sé qué necesitan, allá donde voy, y así el viajero sabe cómo, dónde y a quién ayudar. El dinero fuera de la ecuación y lo entregas personalmente. Ya está. Eso es TripDrop. ¿Qué conseguimos con esto? Primero, que la ayuda sea la correcta. Porque preguntamos. Preguntamos. Esto es importantísimo. Esa arrogancia nuestra de decidir siempre que necesitan los demás es lamentable. Hay que preguntar. ¿O acaso sabíais que en Birmania hacen falta paraguas y chubasqueros para los niños cuando tienen neumonía con el monzón? ¿O en Tanzania cabras? ¿Lo sabíais? No, yo tampoco, hasta que me lo dijeron. Incluso, no sé si conocéis el tema del albinismo en Tanzania y en otras zonas del lago Victoria, en África, el problema que tienen estos chicos, aparte de las persecuciones, burjería y esas cosas, magia negra, el problema que tienen es el sol. Y el sol, ya no solo por el cáncer de piel que antes de los 30 años seguramente tengan todos, la vista, la melanina también afecta a los ojos, con lo cual van perdiendo vista desde los 7, 8 años. Es frecuente ver esta estampa en los colegios del lago Victoria. Tengo el libro así, preguntamos a la ONG y nos dicen, magnifying seats le llamaban, los folios lupa. Esta tontería le resuelve el colegio a un niño albino. Entonces, hay que preguntar siempre y además, oh sorpresa, casi todo lo que necesitan se puede encontrar en destino. No tienes que cargar con ello. Además, es más barato y el favor es doble, puesto que la divisa se queda allí. Siempre hay que hacerlo desde ahí. Otra de las consecuencias, que a mí me encanta, es que la ayuda llega íntegra. El 100% de lo que quieres dar llega porque lo das tú, lo das tú en mano. Entonces, es ahí además donde nace el vínculo, donde conoces a la otra persona. Es muy necesario conocer a quien ayudas. Es todo lo que te pasa después. Acabas en una boda en la India, acabas pescando con los profesores del orfanato en Senegal, acabas en La Habana Vieja, en una residencia anciana porque les llevan las telas que querían y acabas tomando un margarita con ellos. Entonces, esas experiencias vienen porque lo estás haciendo de ahí y la ayuda llega íntegra. Pero, sin embargo, la consecuencia más bestial de todo esto, y yo el primero que la sufrí, es la sensibilización del viajero. El tipo que hace esto no se lo olvida y seguramente lo vuelva a hacer. Veréis, yo trabajo, esto no me da de comer, me da de vivir. Yo me dedico a organizar safaris, viajes en familia, lunas de miel y siempre después de un viaje intento quedar con los clientes que me cuenten. Previamente les he contado la opción de hacer trip drop. Casi todos lo hacen y cuando vienen te lo cuentan con unos testimonios muy potentes que muchos los ponemos en la web de clientes, no clientes o viajeros. Nos llegan todas las semanas, nos llegan cuentos. Os voy a poner algunos ejemplos que son realmente curiosos. Tres amigos, dos canarios y uno de Madrid, se van a Gana. Cuando publicas Gana, soy sincero, cuando publicas Gana piensas que no ves nadie. Bueno, pues van. Entonces la gente va. Hicieron una colecta también porque cuando sabes lo que vas a llevar, te anticipas, haces colecta con tus amigos y ese círculo de confianza viaja contigo al margen de no hay impuestos, no hay aduanas, no hay intermediarios, no hay estructuras. Va totalmente a salvo. Con lo cual el impacto es mayor porque me traigo todo lo de mi gente y lo estoy entregando en el sitio correcto y en la ayuda correcta. Estos chicos, aparte de llevar todo eso que veis ahí, este Héctor, creo que se llamaba ingeniero aeronáutico, les explicó por qué volaban los aviones. Porque sí, se lo explicó, durante una mañana entera, me habría encantado, no tengo ni idea. Además les hicieron un taller de papiroflexia y después salió todo el colegio a volar los aviones fuera. O sea, es honesto tipo de cosas por las que viajas y las que quieres ver, ¿sí o no? Otro ejemplo muy bueno es el de Elena y Manuel. Estos hicieron una luna de miel, esto fue en septiembre. Vieron el vídeo de las cabras que acabáis de ver y dijeron, nosotros queremos hacer eso también, queremos echar una mano. Así que se fueron para allá, compraron una cantidad ingente de cabras por su círculo de confianza, seguimos igual. Y tan es así que se acabó el stock de cabras, ahí tuvieron que ir a otras aldeas y traerlas en autobús. Algunas de las cabras, ahí lo tenéis, esto es cierto. Hace tres semanas no solo llevaron cabras, también le preguntaron y hacían falta ladrillos para hacer el aula nueva del colegio. Aquí tenéis el nuevo aula que se llama Elena y Manuel. Cada uno de sus ladrillitos es un amigo de ellos que ha puesto su granito de arena. Insisto, es muy importante cerrar el círculo y que cuando alguien ayuda sepa lo que ha hecho. Otro caso es el de Almudena, porque los viajeros, es muy frecuente que los viajeros te pregunten oye, que me voy a Rilanka o a Tailandia y no tenéis nada publicado, ¿qué hago? Pues tío, pregunta, entra en un cole, pregunta qué necesitan, haz un par de fotitos y luego nos mandas todo, publicamos esa, ese mismo día publicamos esa información en español y en inglés y el mundo entero lo ve. Gracias a ti nadie más va a preguntar qué hace falta en Tailandia. Entonces estás empoderando al vejero, es un planazo que te digan eso. Porque además es verdad, este es el caso. Almudena, en Tailandia, preguntando a la profesora qué hace falta. Le dijeron que diccionarios de tailandés-inglés, libros de texto y mochilas. Esta es la puerta del colegio. Lo publicamos, al cabo de unos meses nos llega una carta de un talander de Pamplona en la misma puerta que ha llevado los, ahí tenéis, las mochilas, los libros y los diccionarios. Es como magia. Y tú en casa flipando porque ves eso y dices, bueno, o sea, funciona. Funciona, todas las semanas hay una de estas. Entonces, son ya cinco años, llevamos Pablo y yo desarrollando este proyecto, nos está ayudando aquí, que hay un maravilloso desarrollador que nos va a hacer la web nueva y la aplicación, queremos, estamos en ese punto ahora. Y el punto, este es TripDrop hoy, es el punto en el que estamos hoy. Impone mucho ver que todas esas manchas azules es de gente, de viajeros, que nos han ido dando esa información, de ONGs, para las ONGs es logística gratis, con lo cual ellos quieren estar aquí. Además, les damos visibilidad a mucho pequeño proyecto que están haciendo una labor ingente en terreno y que de otro modo, si no los pones en el mapa, nadie lo sabe. Es decir, lo hacemos no solo para que llegue la ayuda, sino para dar visibilidad y que la gente lo conozca. Es justo eso. A día de hoy, ya os digo, había 130, tenemos 130, a ver, los tengo ahí, 130 centros y 60 países. Somos dos personas con muchas más ganas que tiempo haciendo esto. Y si os quiero contar esta foto que ponía, esta foto la tomé en el 2009 en India, me encanta esta foto, es en Benarés, están las dos actitudes posibles, el que salta, el que lo intenta y el que observa. Este saltarín estaba todo el rato, y venga a saltar y divirtiéndose, y el otro se moría de ganas de desnudarse y saltar con él. Nunca lo hizo. Aquí hay dos motores muy distintos, uno lo mueve las ganas y otro lo mueve el miedo. Y aquí nos retratamos todos, de algún modo estamos todos ahí. Hace cinco años tomamos la decisión de saltar, no os engaño, seguimos exactamente igual, no tenemos financiación, no hace falta, y seguimos haciendo esto. El día que llegue lo haremos mejor. Pero estamos muy contentos, seguimos igual de desnudos, igual de satisfechos y encantados de haber llevado esto a cabo. La rentabilidad que nos mueve es la emocional, no es otra, y esa no se adquiere, esa se crea. Esto, aunque seamos dos personas haciendo esto, es muy necesario, y todas las buenas ideas, si no se comparten, no existen. Esto es entre todos. Entonces, si tenéis un amigo expatriado, una ONG en cualquier sitio, contarle esto en vuestros viajes, si viajáis, consultad esta web antes, haceros ese favor, y si no lo hacéis, contárselo al que lo haga. Pero por favor, difundid este proyecto, porque de verdad que vale la pena y queremos más cuentos como estos. Muchas gracias. 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 Gracias.